Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en una emisión más de este su programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados, los sábados por la tarde a las 4 en punto que es la hora de platicar de Historia de México, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y aún al extranjero porque nuestra señal se escucha en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y eso sí, en todo el territorio nacional. Y por supuesto, en todo el orbe donde hay internet, pueden ustedes localizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx que es muy fácil de localizar. Gracias, amigas y amigos, por su alentadora presencia, como cada sábado, de veras, se los aprecio muchísimo y, por supuesto, les reitero que están abiertas las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo www.villalpandohistoriador.com o a mi página de Facebook www.villalpandohistoriador.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Agradezco mucho su presencia, su compañía, sobre todo porque yo bien sé que este es un día de puente, estamos en un fin de semana de puente patrio, por supuesto, debido a que el jueves anterior fue el día del grito, a que el viernes conmemoramos nuestra independencia nacional y, pues, el fin de semana se continuó con esta, pues, con esta grata costumbre mexicana de aprovechar los días que es posible descansar porque son de asueto oficial para juntarlos con el fin de semana. Así que, de veras, muy agradecido por su presencia, por su compañía y vamos a platicar precisamente del grito, de las ceremonias, de las fiestas, en como recordamos nuestra independencia. La independencia nacional. Es toda una tradición mexicana, como bien sabemos, y que, pues, se realiza en las plazas públicas, ante los edificios de gobierno, en las calles, bueno, en las propias casas también, naturalmente, habemos quienes damos el grito en el interior de nuestros hogares y seguramente, como muchas o muchos de ustedes, también lo hacen, por lo menos, reuniendo a la familia para platicar y recordar que esa noche, y ese día, 16 de septiembre, mucho tiempo atrás, allá en 1810, hace 112 años, Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia, el llamado a la libertad. Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, para poder conocer la evolución, la trayectoria que ha tenido esta festividad desde el momento mismo en que surgió la idea de levantarse en armas por la independencia, y, pues, hasta donde sea posible, acercarnos a nuestro presente. Miren, algo muy importante que hay que aclarar de una vez, el grito sucedió como eso a las seis y media o siete de la mañana del día 16 de septiembre de 1810. Ya sé que hoy celebramos la víspera, el día 15. Más adelante, si les parece a ustedes bien y me tienen paciencia, explicaremos por qué, que es una razón muy sencilla, y cuándo, a partir de qué momento hacemos este festejo popular cívico, histórico y patriótico la noche del 15. Pero, pero, históricamente hablando, el grito de independencia, cuando Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la libertad, ocurrió entre las seis y media y las siete de la mañana de aquel día, en ese entonces domingo 16 de septiembre de 1810, allá en el curato en la parroquia de Dolores, hoy llamada Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Hay que precisar algunas cuestiones de lo que sucedió esa madrugada. Todos sabemos muy bien la historia que, desde la primaria, nos han narrado, de que la conspiración en la cual participaba el propio Hidalgo fue descubierta allá en Querétaro, y que, pues, se dio aviso, tanto a Hidalgo como a Allende, que se encontraban en Dolores, en la casa del propio don Miguel, de que había órdenes de aprehensión en su contra. Se reunieron allí el propio Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y algunos otros conspiradores que estaban, francamente, muy, muy asustados y aterrados de que los iban a detener. Y es cuando Miguel Hidalgo, aquella noche del 15 y madrugada del 16, cuando están reunidos y platicando, intentó poner calma entre sus compañeros, que estaban verdaderamente preocupados, inclusive con la idea de que ya deberían huir de inmediato hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que entonces estaba muy lejos. Y es Miguel Hidalgo el que los tranquiliza y les dice, a ver, señores, primero vamos a tomar un chocolatito para tranquilizarlos. Le pidió a sus sirvientes que les sirvieran, platicaron, y entonces es cuando Hidalgo toma la decisión de iniciar el movimiento de independencia, poniéndose él al mando, que esto es lo importante, originalmente no estaba previsto que él encabezara la lucha, sino que lo haría Ignacio Allende, pero Allende, temeroso, aterrado en realidad, decidió o permitió que Hidalgo asumiera el liderazgo. Conocemos que hizo Hidalgo esa madrugada, sus primeras disposiciones fue poner presos a los sacerdotes españoles de su parroquia, también a los demás vecinos de esa nacionalidad que había en Dolores, también mandó a liberar a los presos de la cárcel, y lo que sabemos con toda precisión es que a eso de las seis, seis y media de la mañana, salió de su casa, que quienes conocen Dolores saben bien que se ubica a unas cuantas cuadras de la plaza mayor de esta población, donde se encuentra la parroquia, y se encaminó hacia ella. Era domingo, decía yo a su momento, era día de plaza, la gente ya estaba llegando a montar sus puestos para la venta ese día, recuerden que son los días en que bajaban los habitantes originarios otomíes de las sierras vecinas a vender sus productos. Así que Hidalgo pasó saludando entre las personas, se acercó a las escalinatas del templo, y entonces ordenó a su campanero que llamara a misa con repiques. Sí, es importante aclararlo, Hidalgo no tocó la campana, Hidalgo no tañó la campana, como se diría correctamente, lo hizo el campanero, porque no se trata de una campana común, es de las llamadas esquilón, una campana o un esquilón, que suena, tañe al momento en que le dan vueltas, que le hacen girar, no es con cordón, hoy en día ya está adaptada, pero no es con cordón. Una vez que sonó la campana, que para los habitantes de aquel tiempo significaba, o bien la llamada misa, o también el sonido de una alarma de que algo sucedía, pues los vecinos, en una hora tan temprana, sintieron desasosiego, se levantaron pronto, se reunieron en la Plaza de Dolores, y allí vieron al padre Hidalgo, su párroco, que los exhortaba, comenzó a hablarles y tuvo que decirles palabras que llegaban al corazón y a los sentimientos de los hombres y mujeres de aquel tiempo. Hidalgo no gritó lo que hoy acostumbramos gritar en las ceremonias, Hidalgo les hizo primero una exhortación, una exhortación a defender a la Nueva España de la intromisión, primero, de los franceses, criticando a los gachupines porque habían entregado el reino, precisamente, a Francia, que estaba en peligro el Estado y la religión, pero, sobre todo, que era ya tiempo de levantarse en contra del despotismo, en contra de la opresión, y les dijo palabras que les llegaron al corazón. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Y entonces ya llamó, acompáñeme, vamos a pelear por la libertad. Y sí, se gritó, ¡Viva la independencia! Pero también gritó, ¡Viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Estas son las palabras textuales de Hidalgo. Estos son sus gritos originales auténticos y que, como sabemos, pues hoy en día ya nadie repetiría. Bueno, es más, desde hace mucho tiempo nunca se volvieron a decir con la exactitud con las que Hidalgo la pronunció, sobre todo la última exclamación, ¡Muera el mal gobierno! Por supuesto, sería una especie, digámoslo así, de autogol de la autoridad que pudiera gritar eso mismo tratando de emular lo que hizo en realidad el padre Hidalgo. A partir de ahí, a partir de ahí, se inicia ya el movimiento de independencia y esta pequeña ceremonia improvisada de madrugada, al calor de las antorchas porque todavía no había luz y simplemente entre la gente el pueblo de Dolores que estaba con él se va a convertir en una imagen simbólica, en una especie de ritual, en una ceremonia que une a todos los mexicanos desde aquel tiempo porque de inmediato los propios insurgentes años después se dieron cuenta del valor entrañable que tenía repetir, repetir, reiterar el llamado del padre Hidalgo con una especie de ceremonia que simula ser la que originalmente nos dio el padre de la patria allá en Dolores. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana en el que estamos recordando la historia, la trayectoria, más bien, vamos a empezar a recordar la trayectoria de nuestra ceremonia tan patrióticamente mexicana que es el grito de independencia. Ya platicábamos hace un momento acerca de cómo surgió, cuál es el motivo, el llamado del padre Hidalgo a la independencia, a la libertad y que los propios insurgentes se dieron cuenta del valor simbólico enorme que tenía esta ceremonia porque, como hasta sigue, hasta nuestros días, es una fecha que aglutina, que reúne, que une, que permite por lo menos un momento de expresión popular simultánea entre todos los mexicanos y las mexicanas. Es quizás la única fecha con el 12 de diciembre que permite este tipo de unidad en la creencia de la patria. A veces con excesos como en aquel tiempo que se utilizaba pues además de lanzar disparos, gritar muera a los gachupines, ¿verdad? Un tema que ya no se repite hoy en día pero se utilizó mucho pues a mediados del siglo XX y todo el siglo XIX, pero sin embargo sigue siendo una festividad netamente popular de unidad en la que todos estamos contentos, orgullosos de una patria que nació bajo el llamado de un sacerdote caudillo que pidió la reivindicación social para enfrentarnos a la opresión despótica de los reyes de España. Así de sencillo. Lograr la independencia para ser mejores, para vivir mejor, que era el ideal de Miguel Hidalgo. Pero bueno, miren, para avanzar en el tema, la primera vez que se recordó y se conmemoró el recuerdo de lo que había hecho Miguel Hidalgo en Dolores aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 fue exactamente dos años después. En Huichapan, en el actual estado de Hidalgo, se encontraba ahí el ejército insurgente al mando de Ignacio López Rayón y López Rayón se dio cuenta y con mucho tino que para alimentar el entusiasmo de sus soldados, para motivarlos e inclusive para alegrar la población, sería bueno que el día 16 de septiembre hubiese una pequeña conmemoración y así lo hizo, simplemente dio un discurso recordando las palabras del padre Hidalgo lo que había sucedido en aquella madrugada dos años antes y de inmediato las tropas insurgentes desfilaron entre la algarabía y los aplausos de la población de Huichapan. Es decir, se dio cuenta de este valor simbólico que lo va a captar en toda su esencia al año siguiente, nada más y nada menos que José María Morelos y Pavón. Fíjense, Morelos incluyó en su famosísimo documento titulado Sentimientos de la Nación, en el último apartado, en el último punto, incluyó una orden que se solemnice en todo el territorio nacional el día 16 de septiembre de cada año. Esto lo pide Morelos y dice claramente por ser ese día el día en que la libertad mexicana comenzó y que no se olviden nunca los nombres de sus iniciadores el padre Miguel Hidalgo y Costilla y su compañero Ignacio Allende. Es Morelos pues quien eleva a un alto grado de obligación patriótica el celebrar el grito, el recordar el grito. Repito, las palabras de Morelos son clarísimas. Es el día en que nuestra libertad nació y por eso Morelos pensaba que era obligación de todo mexicano el recordar, el conmemorar y por eso lo incluyó, repito, insisto, en los propios sentimientos de la nación. Este es pues un momento capital importante porque a partir de ese momento aunque no se pudiera por la guerra quedaba ya indeleblemente marcado para siempre ese deber mexicano de recordar lo que sucedió allá en Dolores aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Por supuesto la guerra de independencia que todavía existía en ese momento no permitirá que vuelva a recordarse ni a conmemorarse el grito. Van a tener que pasar varios años y hasta el año de 1822 cuando ya somos nación independiente cuando ya está en el poder Agustín de Iturbide es la primera vez que el México ya libre independiente y soberano va a recordar el grito. El año anterior el 16 de septiembre de 1821 si ustedes se fijan en las fechas todavía no éramos independientes lo vamos a hacer hasta el día 27 de septiembre pero para el año siguiente 1822 se va a conmemorar por primera vez en nuestro país ya libre el grito de independencia de una manera muy peculiar que va a quedar establecida por muchísimo tiempo todavía en ese año de 1822 se celebra el grito se recuerda el grito exactamente como lo pidió Morelos el mero día 16 de septiembre y se va a inaugurar una tradición misa en catedral estando presente Iturbide y muchas otras personalidades y después festejo fiesta popular en la Alameda y en el paseo de Bucareli en la misa por supuesto se cantaba el Tedeum una acción de gracias y hubo además un discurso que dio un diputado Alejandro Argandar quien habló por supuesto del recuerdo de lo que aquella mañana en ese momento 12 años atrás había sucedido y después de esto después de que fue realizada esta solemne ceremonia religiosa la gente salió de catedral y se trasladaron todos a la Alameda y al paseo de Bucareli en donde hubo verbena popular durante todo el día es todavía repito el día 16 de septiembre pero años después al año siguiente en 1823 ya cuando había caído Agustín de Iturbide ya cuando había salido al exilio cuando ya gobernaba en México el triunvirato republicano que daría origen a la constitución de 1824 fíjense el día 16 de septiembre se celebró de otra manera muy peculiar y muy interesante por supuesto misa en catedral esto va a ser el común denominador hasta que llegue don Benito Juárez con las leyes de reforma pero después de misa la gente fue invitada a presenciar en el Zócalo en nuestra plaza mayor la llegada de los restos mortales de José María Morelos y Pavón que habían sido exhumados del lugar de su sepultura original allá en San Cristóbal de Catepec y habían sido trasladados a la ciudad al Zócalo para después sepultarlos en la propia catedral metropolitana naturalmente la expectación popular hizo que fueran aplaudidos que fuesen recibidos con grandes honores con un auténtico respeto de todo el pueblo y ya una vez que fueron entregados los restos de Morelos la gente se fue por supuesto a la Alameda y al paso de Bucaleli porque era todo el día de fiesta fíjense para 1825 ya años después cuando gobierna en México el presidente Guadalupe Victoria va a iniciarse una tradición muy peculiar va a nacer dos tipos de ceremonias Victoria es el primero que autoriza que la noche del 15 se realicen en las calles en las plazas y en los teatros funciones o representaciones alusivas a la independencia para recordar la independencia ¿por qué lo hacen la noche del 15? por cierto no fue Don Porfirio el que la estableció la noche del 15 por ser su cumpleaños no tenemos noticia desde que 1825 con el presidente Victoria se organizan las primeras veladas nocturnas la noche del 15 de septiembre sabiendo que históricamente no ocurrió nada decidieron darle lustre y luz a esa ceremonia pues que es más bien una fiesta popular para recordar que a esas horas a las 11 de la noche ya estaba reunido Hidalgo con sus amigos allá en Dolores en su casa platicando y poniéndose de acuerdo de lo que harían al día siguiente y consistía esta esta conmemoración repito en que en las calles en las plazas en los teatros se hacían funciones especiales con fiesta popular para recordar el grito de Dolores ¿por qué? porque es de noche y permite lucir los fuegos de artificio este es el meollo de la celebración nocturna del día 15 se inicia repito desde 1825 porque permite el lucimiento de los cohetes de las chinampinas de toda nuestra arte arte cohetera arte pues de la pólvora para poder iluminar la noche y pues solamente noche brilla y noche luce al día siguiente se estableció la costumbre por supuesto ir a misa a catedral después dar un discurso en la Alameda el presidente de la república desfile de tropas y de inmediato a las 10 en punto el presidente ya tenía que estar en el congreso porque era el día que iniciaban las sesiones del congreso general tanto diputados como senadores así que se abreviaron las ceremonias del día 16 a la misa muy temprano a las 7 a las 8 estaban en la Alameda para dar el discurso un pequeño desfile de las tropas allí mismo en la Alameda y el paseo de Bucarelli después el presidente se va al congreso la verbena popular seguía todo el día eso sí siempre ha sido desde que Morelos lo indicó día de azueto y bueno amigas y amigos como siempre lo hacemos y antes de irnos al corte permítanme hacer una recomendación bibliográfica acerca del librito de independencia de lo que sucedió exactamente el día 16 de septiembre en la madrugada muy temprano a las 6 y media 7 de la mañana allá en Dolores cuando Miguel Hidalgo llamó a la libertad miren ese tema lo he estudiado y he tenido la oportunidad y me atrevo con la confianza que nos tenemos a recomendarlo en mi librito Miguel Hidalgo todavía está por ahí por ahí se consiguen las libridades de viejo y es pues simplemente una recreación al detalle pormenorizada y cierta de lo que hizo y de lo que no hizo Miguel Hidalgo esa madrugada de lo que dijo y de lo que no dijo Miguel Hidalgo por supuesto de José Manuel Villalpando un tema un tema que a mí me ha apasionado y que me interesa muchísimo porque la figura del padre de la patria aquí ya espero próximamente podamos hablar del al detalle en un programa especial para entender su vida y su pensamiento ha sido para mí siempre motivo de profundo interés y de profundo entusiasmo entrañable se los confieso bueno en mi oficina tengo todos los días la vista del padre Hidalgo porque allí está en una de las paredes un cuadro maravilloso que lo representa a él con su estandarte guadalupano encabezando nuestra independencia Miguel Hidalgo de José Manuel Villalpando y si les parece bien continuamos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de esta semana en el que estamos recordando la trayectoria que ha tenido nuestra celebración tradicional del grito de independencia desde aquel remoto año de 1810 hace ya 212 años mucho tiempo ya y que pues tiene como característica fundamental que se ha convertido en una especie de símbolo popular entrañable de fiesta de gusto de celebración para todos los mexicanos y todas las mexicanas esto nos hermana bueno hasta en el extranjero se celebra el grito nuestros connacionales que viven en otros países se reúnen frente a las embajadas y consulados de México en otras naciones y ahí ahí recuerdan lo que sucedió esa madrugada claro lo hacemos el día 15 ya estamos platicando porque la tradicional ceremonia comenzó a dividirse en dos la parte oficial los discursos de los desfiles son el día 16 pero la parte popular la parte de entusiasmo de la gente se empezó a realizar desde 1825 en la noche del 15 por una cuestión totalmente natural el escenario nocturno porque la oscuridad del cielo permite el lucimiento de los fuegos de artificio esta es la verdad de las cosas así de sencillo y de simple miren un grito también muy interesante fue el que se dio en el año de 1829 el día 16 de septiembre claro la víspera se había hecho lo tradicional de ir a los teatros los fuegos de artificio pero el mero 16 de septiembre en la mañana por supuesto el presidente de la república Vicente Guerrero asistió a misa a catedral y después antes de ir a la Alameda a presenciar el desfile militar se detuvo en el Zócalo en la Plaza Mayor de México para una ceremonia importantísima dos días antes se acababa de publicar el decreto por el cual México abolía terminaba definitivamente con la esclavitud y ese día 16 de septiembre los poquitos esclavos que todavía permanecían en México todavía había alguno que otro en esclavitud fueron llevados al Zócalo para ser liberados por el propio presidente Vicente Guerrero exactamente en el día de la independencia nacional ese sucedió esto sucedió en el año de 1829 la tradición pues indicaba y así se conservó repito hasta que don Benito Juárez regresa a la ciudad de México allá por 1867 que el grito tenía dos dos momentos la parte repito festiva popular el día 15 por la noche con funciones de teatro con fiestas en las calles y fuegos de artificio naturalmente y al día siguiente el día 16 las ceremonias oficiales comenzando con el tedeum en la catedral o en las parroquias o las iglesias después enseguida el discurso la ceremonia oficial y el desfile de las tropas todo esto ocurriendo durante la mañana muy temprano del día 16 porque después reitero y repito se abren sesiones del congreso y las autoridades tienen que estar presentes con los diputados y con los senadores miren el único año en que no hubo grito en que no hay celebración patriótica es justamente en el año de 1847 la razón porque estamos invadidos por el ejército de los Estados Unidos de América que como todos recordamos y lo platicábamos hace ocho días el día 13 acababan de tomar Chapultepec el día 14 ingresaron a la Ciudad de México el día 15 en la mañana los soldados norteamericanos izaron en el hasta central de Palacio Nacional la bandera de los Estados Unidos de América la bandera de las barras de estrellas y así que el 15 y 16 de septiembre ese día no hubo grito al contrario nuestro lábaro patrio fue sustituido por la bandera norteamericana la única ocasión en nuestra historia en la que no hubo grito de independencia porque estábamos invadidos en los demás episodios de la patria siempre ha habido grito han gritado los presidentes sean estos liberales o conservadores han gritado los emperadores han gritado también los conservadores han gritado todo mundo quien ejerce algún tipo de autoridad ya sea presidentes gobernadores o presidentes municipales todo mundo ha gritado siempre excepto en el año de 1847 miren otra fecha importante en esta historia del grito es lo que ocurriría en el año de 1854 gobierna México en ese momento el general Antonio López de Santana y ese día 15 de septiembre que ya decíamos en las noches hay representaciones populares fiestas en las calles en las plazas pero sobre todo en los teatros hay pues representación y muchas veces gratuita ese día en el Gran Teatro Nacional también llamado Gran Teatro de Santana el día 15 de septiembre en la noche de 1854 se estrenó el himno nacional mexicano fue una fecha elegida exprofeso para que ese día se diera a conocer la música de Jaime Nuno y la letra de Francisco González Bocanegra cantado por las compañías de ópera que en ese momento estaban aquí en la capital y fue pues fue todo un espectáculo apoteósico y sin embargo el presidente de la República Santana no fue mandó a su señor esposa doña Dolores Tosta a que lo representara pero él no fue porque ya era muy tardecito y estaba indispuesto según dijo pero ese es el día el 15 de septiembre de 1854 cuando se estrena nuestro himno nacional actual el que tenemos al día de hoy pasamos rápidamente vamos a dar un brinquito de años para 10 años después y vamos al año de 1864 miren ese día coinciden dos cosas muy curiosas el día 16 de septiembre de ese año no hubo celebración oficial por dos razones miren los dos gobernantes que había en México en ese momento el legítimo y el usurpador Benito Juárez y Maximiliano los dos por una especie de sincronía dieron el grito cada uno en dos lugares diferentes de nuestro país fuera de la capital don Benito porque está oyendo los franceses él lo va a dar en un lugar que se llama la Noria Pedriceña la Noria Pedriceña allá por el estado de Durango en la noche del 15 en una pequeña población pero sin embargo eso no es óbvice para que no haya pues un pequeño festejo discurso y fuegos de artificio en cambio Maximiliano lo va a dar también la noche del 15 pero fíjense bien dónde exactamente en Dolores Hidalgo en la cuna de la independencia en la casa que fue del propio padre Miguel Hidalgo y Costilla desde ahí desde un balcón exhortó y gritó viva la independencia y por supuesto aprovecharon los fuegos de artificio ¿por qué no hubo festejo el día 16? en el caso de Benito no porque tenía que seguir huyendo y en el caso de Maximiliano tampoco porque tenía que seguir su viaje así que ese día solamente hubo grito nocturno el día 15 tanto Don Benito Juárez como Maximiliano cada uno por su parte al año siguiente ya Maximiliano en 1865 pues lo va a dar de otra manera nuevamente asistiendo a la Catedral de México al Tedeum y saliendo después al Zócalo en un espectáculo prodigioso porque ese día ordenó que extrajeran los restos de los héroes de la independencia y los colocaron en la plancha del Zócalo para que la gente los homenajeara y hubo un desfile y hubo pues discursos y ahí estuvo Maximiliano allí en el Zócalo de la Ciudad de México presentando sus respetos ante los héroes de la independencia demos otro brinquito en el tiempo para no quedarnos en ese momento hasta 1867 cuando ya ha sido liquidado el imperio ha sido fusilado Maximiliano cuando Benito Juárez regresa a la Ciudad de México las celebraciones vuelven a tomar su propio cariz el día 15 es el festejo popular con representaciones en los teatros con fiestas en las calles y en las plazas y ese día aconteció algo muy peculiar en el Gran Teatro Nacional fue el propio presidente Benito Juárez el día 15 ahí se gritó a los actores en escena viva la patria y había un programa musical y una famosa cantante de aquel tiempo Concha Méndez que había sido muy popular porque cantaba la paloma canción que le gustaba mucho a la emperatriz Carlota cuando sale a entonar el himno nacional la gente la interrumpió y le empezaron a gritar que cantara la de mamá Carlota por supuesto cuenta que Concha Méndez se titubeó que se puso muy nerviosa que se puso a llorar finalmente ya pudo cantar el himno nacional fue un poco desastrosa esa ceremonia y al día siguiente ya día 16 de septiembre nuevamente el presidente de la república ya no fue a catedral por primera vez se acabó la representación religiosa del Tedeon para dar gracias a Dios por la independencia porque ya somos un estado laico a partir de ese momento y el presidente Juárez se concretó a un pequeño discurso en la Alameda ver desfilar las tropas y después se fue como correspondía al congreso de la unión a presentar su informe esto aconteció en 1867 dos años después y esto si es muy curioso el grito nuevamente en la noche el día 15 pues tiene este este cariz de festejo popular teatros plazas fuegos de artificio como siempre pero el día 16 no hubo ceremonia al contrario el presidente de la república estuvo muy muy tempranito en la antigua estación de Buenavista la primera estación de trenes que tuvimos porque ese día 16 de septiembre de 1869 se inauguró el ferrocarril de México a Puebla con el viaje que hizo el propio presidente Benito Juárez con toda su comitiva en tren así que la independencia de la patria se celebró con el progreso material de la misma porque ese día se inaugura finalmente en México el servicio de ferrocarril en ese momento solamente entre México y Puebla esto hizo don Benito en ese año de 1869 pero amigas y amigos volvemos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque del programa de esta semana en el que hemos hecho un recorrido muy muy rápido así a vuelo de pájaro sobre cómo hemos celebrado los mexicanos el grito de independencia dividamos pues dos momentos importantes la tradición del festejo popular de la noche del día 15 que inicia desde 1825 y la ceremonia oficial consagrada desde los sentimientos de la nación que se efectúa el día 16 de septiembre son dos partes de lo mismo de alguna manera se trata en ambos de recordar al padre Hidalgo pero insisto la razón de que celebremos el día 15 por la noche tiene más que ver con el escenario nocturno para que luzcan nuestros fuegos de artificio además porque en la mañana del 16 pues todo el mundo le daba un poquito de flojerita seguramente y poca gente era la que le gustaba recordar en su momento preciso en el la hora precisa y exacta lo que hizo el padre Hidalgo allá en 1810 pero bueno vamos a un brinco en el tiempo para llegar al tema que a todo mundo le interesa porque normalmente se hace comentario generalizado de que el día 15 de septiembre de la noche del grito fue un invento de don Porfirio no está bien demostrado históricamente repito que desde el año de 1825 ya con el presidente Guadalupe Victoria se optó porque la noche la víspera el día 15 por la noche hace representaciones para que lucieran insisto y repito los fuegos de artificio no fue don Porfirio lo que hizo don Porfirio claro le echan encima o le echan en cara o la culpa de que como era al mismo tiempo su cumpleaños el día 15 pues entonces aprovechaba para celebrarse el mismo no en realidad ya aprovechó una tradición que ya se venía celebrando desde mucho tiempo antes pero recuerden no hay presencia oficial el día 15 en la noche son festejos y teatro el día 16 si es oficial la presencia del presidente de la república y de todo tipo de autoridad lo que si hizo don Porfirio y esto es bien importante es que él fue el primero en diseñar y en echar a andar el ritual del grito que hoy conocemos esto sucedió exactamente en el año de 1896 que es la primera vez que un presidente de la república se asoma al balcón central de palacio nacional y desde allí da el grito esta ceremonia si es invento creación diseño del general Porfirio Díaz y aprovechó porque a él se le ocurrió que el presidente tenía que salir a mostrarse como si fuera el padre Hidalgo y para esto es Porfirio Díaz quien ordena que la campana de Dolores el esquilón de San José que así se llama la campana que estaba en la parte alta de las torres de la parroquia de Dolores fuera trasladada a la ciudad de México y fuese colocada en palacio nacional en la fachada exactamente arriba del balcón central como se encuentra hasta nuestros días porque Don Porfirio que tiene mucho sentido de la espectacularidad es un actor dramático en realidad decidió que él saldría al balcón y él tañería la campana la jalaría del listón del mecate que tiene del cordón que tiene para llamar y evocar al pueblo mexicano la presencia y la figura de lo que había hecho Miguel Hidalgo y Costilla si a Don Porfirio le debemos no que sea la noche del día 15 sino que en la noche del 15 haya un ritual ya consagrado que se ha repetido desde ese año de 1896 hasta nuestros días en todo el territorio nacional en la capital en las capitales estatales en las capitales municipales en todas partes consulados y embajadas y hasta en las casas se tañe una campana se toca una campana y esto fue idea de Don Porfirio ese sí ese es un mérito que no debemos escatimarle y es el que no le reconocemos al contrario todavía nos conformamos con achacarle que por motivo de su cumpleaños celebramos la noche del 15 cuando no es cierto ese día insisto la ceremonia del grito en el formato que hoy tiene en el cual el presidente de la república tañe la campana llama toca la campana varias veces y después da una serie de gritos de vivas esto fue invento de Don Porfirio Don Porfirio se concretó a decir simplemente viva la independencia nacional que era coreada por toda la gente viva Miguel Hidalgo viva José María Moleros viva Ignacio Allende y él es el que inventa esta otra frase de otro viva que repetimos cada año que dice vivan los héroes que nos dieron patria y libertad son las cinco frases o los cinco vivas que acuñó el general Porfirio Díaz cuando en 1896 repito ordena la instalación de la campana de Dolores en Palacio y él aparece en el balcón tañéndola y gritando estas exhortaciones estos vivas que la gente respondía como ha respondido desde entonces con muchísimo entusiasmo este si es invento de Don Porfirio la forma tradicional como celebramos el grito de independencia al día siguiente ya son las ceremonias oficiales el desfile militar y la presencia en aquel tiempo todavía del propio presidente de la república en la cámara de diputados para rendir su informe pero pero este formato de los vivas es una idea del general Porfirio Díaz y además como todos sabemos esta ceremonia después de que el presidente ha lanzado estos vivas que la gente correa emocionada culmina con la interpretación por las bandas de música del himno nacional y ya después cuando acaba cuando acaba el himno hoy sabemos dos elementos los fuegos de artificio y el tañido de las campanas en la Catedral de México en las catedrales en cualquier otra ciudad en las parroquias todos tañen sus campanas en cuanto el gobernante ha terminado cuando se ha escuchado el himno nacional y cuando comienza el espectáculo glorioso y maravilloso de los fuegos de artificio este es el invento genial de Don Porfirio a partir de ahí y simplemente para hacer una acotación este ritual no ha sufrido modificación salvo en los vivas que se mantuvieron los cinco vivas originales viva la independencia viva Hidalgo viva Morelos viva Allende y viva los héroes que nos dieron patria y libertad se mantuvieron así durante muchísimo tiempo el primero que lo modificó un poquito va a ser el presidente Lázaro Cárdenas que agregó viva la revolución más adelante el presidente Ávila Camacho va a agregar otra más que es viva la solidaridad nacional cada presidente le ha ido agregando y modificando a su leal saber y entender por ejemplo el presidente Díaz Ordaz después de los sucesos trágicos del 68 gritó viva la concordia entre los mexicanos más adelante el presidente Luis Echeverría que si ya tengo yo perfecto uso de razón porque yo vi ese grito ya en televisión va a gritar vivan los países del tercer mundo más adelante el presidente López Portillo es el primero que agrega un héroe más a la lista va a agregar a Josefa Ortiz de Domínguez es el primer presidente que habla ya de una mujer también agregó a Vicente Guerrero o sea que va creciendo el elenco de los héroes que son mencionados más adelante el presidente también Carlos Salinas de Gortari va a agregar viva los niños héroes no tenía nada que ver pero bueno también lo agregó repito cada presidente es libre de hacer las exhortaciones que quieran manteniendo eso sí el formato de dañir la campana hacer sus gritos ondear la bandera y escuchar el himno nacional más tarde el presidente Ernesto Cerillo ustedes recordarán gritó viva nuestra democracia y finalmente el presidente Fox para no no adentrarme mucho en el tiempo no acercarme más va a agregar a otra mujer viva Leona Vicario así que cada presidente le ha agregado le ha quitado en esta letanía de los vivas pero insisto lo que decía yo en el primer bloque ninguno ninguno se ha atrevido a repetir lo que en realidad dijo el padre Miguel Hidalgo y Costilla que lo vuelvo a repetir primero a la gente la exhortó para que lo siguieran con palabras profundísimas mírense las caras hambrientas los harapos la triste condición en la que viven porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras y ya después gritaría viva la independencia sí viva la religión viva Fernando VII y muera el mal gobierno y este último grito de muera el mal gobierno repito ningún ningún gobernante mexicano sea atrevido a repetirlo esta es una tradición mexicana una tradición importantísima popular que se hermana si ustedes quieren y me permiten lo forzado de la interpretación con la otra la otra gran fiesta nacional mexicana no oficial pero sin embargo oficiosa y existente que es la de la Virgen de Guadalupe por esta razón Hidalgo mismo supo aglutinar los dos símbolos la patria que él decía que quería libertar y con una bandera la bandera del estandarte guadalupano quizás la gran magia de este país es que hemos sabido que esos dos días 16 de septiembre y 12 de diciembre están hermanados en la conciencia más íntima nuestra porque son los días de la patria ya que Miguel Hidalgo supo hermanar tanto al concepto de la soberanía y la lucha contra la opresión con la mirada protectora el manto tutelar de la Virgen de Guadalupe y como siempre antes de terminar quiero también hacerles la recomendación de otro libro esta vez no es mío miren un querido amigo Fernando Serrano Migallón que es un gran abogado e historiador escribió hace tiempo un librito que se ha publicado muchas veces que se llama El grito de independencia historia de una pasión nacional aquí está todo lo que ustedes quieran saber de detalles de cómo han sido los gritos de independencia desde el original de Miguel Hidalgo y hasta casi casi los últimos de los últimos años qué dijo cada presidente qué sucedió en cada ocasión cuándo no hubo por ejemplo en el 47 o qué pasó cuando hubo dos gritos simultáneos todo esto lo narra con mucho con mucha emoción Fernando Serrano Migallón en este librito El grito de independencia historia de una pasión nacional y que además es un libro muy económico de nuestra colección sepan cuántos que ustedes saben que son libros de fácil acceso a todo mundo la colección sepan cuántos de Porrúa El grito de independencia historia de una pasión nacional de Fernando Serrano Migallón y amigas y amigos pues les agradezco mucho su presencia su atención al programa de esta ocasión y primero Dios los espero aquí con el favor de él la próxima semana hasta pronto Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias por ver el video